¡Hola, hola, hola, mi gente! Soy Yoliana Ramboa, actriz colombiana, y me encanta una vez más estar en contacto con todos ustedes. Me encanta una vez más poder estar en contacto con todas ustedes y poder compartirles todos mis truquitos de belleza. O sea... Les hablaré acerca de... ...de mí. Con los mejores actores de act... La vida es muy linda, muy linda cada vez. Aparece con una esponja rara. ¡Entre por ahí, radio! Estoy grabando, tranquila. ¡Pero bien! ¡Los! ¡Huevo y...! Para acelerar... ¡Hacerle al... ¡Hacerle al... Huevo y mayonesa. Una... Huevo y mayonesa. Una combinación perfecta.